... ...estamos aquí para presentar el mural que ha hecho Goyo 203... ...con el servicio de Street Art del Ayuntamiento... ...así como la Federación de Tropas y Legiones... ...tenemos aquí detrás la presentación de la parte romana... ...el proyecto va en dos fases... ...y se va a continuar en la parte cartaginesa aproximadamente... ...no nos ha dado tiempo de ejecutarla antes de este comienzo de fiestas... ...pero tenemos la previsión de que nada más concluir... ...pues empezará esa segunda parte... ...y la inauguraremos próximamente para todos... ...yo creo que es una obra espectacular... ...que transmite la potencia que tiene estas fiestas... ...la potencia que tiene la batalla... ...la hacemos aquí precisamente por una estrategia... ...que es donde celebramos nuestra batalla anual... ...de la conquista de Cartadás... ...pues tenemos que coger una zona cercana... ...y qué mejor que esta pared que nos han cedido... ...para poder hacer este mural". ...pues nada, mediante Bernal... ...técnico del ayuntamiento, juventud... ...y nada, me ofrece el proyecto... ...esto se habló hacía ya unos años... ...y no se llevó a cabo... ...y bueno, hemos tenido la suerte... ...al final, pues se ha conseguido llevar ahora... ...ya se hará la parte cartaginesa... ...pero esta es la parte romana... ...que es la figura principal, es un romano... ...y bueno, la he representado así... ...una lucha entre los elefantes de Aníbal... ...los romanos intentando evitarlo... ...en fin, un poco esa aventura que hubo... ...tan importante y que se recrea aquí enfrente... ...nueve días en pared... ...y luego ha habido preparativos del tema de los objetos... ...concretar bien qué es lo que va, cómo va... ...en fin, todos esos colores, muy importante.